Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hoy ya casi llegando a esa solemnidad para recibir la gran luz del Santo Espíritu de Dios. Por eso, querido católico, quiero que tú anotes cada una de estas leyendas que vamos, que estoy y que voy a leer para ustedes. Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, los cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente, la tercera persona de la Trinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1830, explica que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para muchos el gran desconocido de la vida cristiana. No obstante, no es posible sin Él la vida de fe, ni la esperanza, ni la caridad. Es Él quien actúa en los corazones y quien transforma la vida de las personas. Él es quien mueve a amar y quien impulsa los actos del valor. Es el Espíritu el que da alas a la evangelización y quien da inteligencia a los hombres para llegar a conocer a Dios. No puede existir la vida cristiana sin que Él la sostenga, ni siquiera la misma iglesia. No hay que confundir los dones del Espíritu Santo con los frutos que el Espíritu Santo produce en todos nosotros. Los dones del Espíritu Santo son siete y son los regalos que el Espíritu da. Mientras que los frutos, según Annesen ha enseñado siempre la iglesia, son las perfecciones que esos dones producen en las personas. Descubramos entonces cuáles son y cuál es el significado de los siete dones del Espíritu Santo. El don de la sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. Esto está en el Evangelio de Mateo. Capítulo 10, verso 19 y 20 La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. El don del entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdaderas reveladas, las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. El Señor dijo, les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. El don del consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don como había profetizado Isaías. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. El don de ciencia es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. El don de piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. En la primera carta de San Pablo, a los Corintios escribió, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando eras gentil, os dejabas arrastrar ciegamente hacia los ídolos del mundo. Por eso, os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir, Anatema es Jesús y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. El don de fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. El Apocalipsis dice, No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a alguno de ustedes en la cárcel, para que seas tentado y sufrir, y para que sufras una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Y el don del temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios, y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que pueda desagradar. Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer todo la voluntad del Padre. Como Isaías había profetizado, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de fortaleza y de consejo, Espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Así lo dice la misma Biblia, refiriéndose al significado de los siete dones del Espíritu Santo. Tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por eso, queridos hermanos, cada día al amanecer, cuando nos levantamos, lo primero que debemos decir, Espíritu Santo, armonía de Dios, Tú que transformas el miedo en confianza y la clausura en don, ven a nosotros, danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu Santo, armonía nuestra, Tú que nos haces un solo cuerpo, infunde Tu paz en la iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, y apóstoles de esperanza. Amén, amén, y amén. Invocamos el Santo Espíritu de Dios a través de su secuencia de Pentecostés, y decimos todos, ustedes que están allí y han seguido durante estos ocho días esta santa novena. Vamos a encomendarnos y a finalizar este día diciendo, ven Espíritu Divino, manda Tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en Tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si Tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías Tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte Tus siete dones, según la fe de Tus siervos, por Tu bondad y Tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos Tu gozo eterno. Amén. Iniciamos con mucho gozo, y con nuestro corazón lleno, de esa luz del Espíritu Santo, que ya hemos venido, llenando en nuestros corazones, en estos ocho días, y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta, de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes, de nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones, nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza, y todo el amor, de nuestro corazón. Nos abandonamos sin reservas, a vuestras divinas operaciones, y queremos ser siempre dóciles, a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarnos, con María y en María, según el modelo, de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, Gloria al Hijo Redentor, Gloria al Espíritu Santificador, Amén. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo, para completar a tu obra, en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concedernos, el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en nuestra alma, la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de Sabiduría, para que podamos despreciar, las cosas perecederas de este mundo, y aspirar, sólo a las cosas, que son eternas. El Espíritu de Entendimiento, para iluminar nuestra mente, con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de Consejo, para que puedas siempre elegir, el camino más seguro, para agradar a Dios, y ganar el cielo. El Espíritu de Fortaleza, para que podamos llevar nuestra cruz contigo, y sobrellevar con coraje, todos los obstáculos, que se opongan a nuestra salvación. El Espíritu de Conocimiento, para que pueda conocer, podamos conocer a Dios, y conocernos nosotros mismos, y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de Piedad, para que podamos encontrar el servicio a Dios, dulce y amable. El Espíritu de Temor de Dios, para que podamos ser llenos de reverencia amorosa, hacia Dios, y que tema en cualquier modo, disgustarlo. Márcanos, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímanos en todas las cosas, con tu Espíritu, amén, amén, y amén. Dobla la voluntad y el corazón obstinado, funde lo que está helado, calienta lo que está frío, guía los pasos que se han desviado, Santo Espíritu de Dios. Octavo día, el don de sabiduría, abarcando a todos los otros dones, como la caridad abraza a todas las otras virtudes, la sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito, todo lo bueno vino a mí con ella, y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Es el don de la sabiduría el que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad, y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ilumina la mente, para discernir y apreciar las cosas de Dios, ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor, mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura, de acuerdo a las palabras del Salvador. Toma tu cruz y sígueme, porque mi yugo es dulce y mi carga ligera. Santo Espíritu de Dios, Llénanos del don que tú consideres que nosotros debemos tener. Santo Espíritu de Dios, te encomendamos a través de estos ocho días, y finalizando mañana el noveno día, a todas las personas que hemos venido haciendo esta novena, encomendando principalmente a todos los enfermos. Que seas tú en el que inflame sus corazones de luz, de consuelo, de vida. Que seas tú, Espíritu Santo, el que los envuelva en ese amor. Espíritu Santo, Llénanos de ti. Amén. Ven, oh Espíritu de sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, oh Espíritu de sabiduría, revela a nuestras almas los misterios de las cosas celestiales, su enorme grandeza, poder y belleza. enseñanos a amarlas sobre todo y por encima de todos los gozos pasajeros y las satisfacciones de la tierra. Ayúdanos a conseguirlas y a poseerlas para siempre. Amén. 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 Y amén. del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén.